...más testimonios, aquí Dora nos va a explicar quiénes están aquí para acercarnos a su testimonio. Volvemos al colectivo que está reclamando que el lenguaje, la lengua de Cedias sea reconocida como lengua oficial. Bueno, les pido por favor que se presenten y cuenten cuál es la lucha de ustedes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Enzo Risi. Yo soy el presidente de la Confederación Argentina de Sordos y la Confederación Argentina de Sordos es a nivel federal la representante de todas las asociaciones. Más de 50 asociaciones afiliadas a la confederación en todos los puntos del país. Nosotros desde la CAS propusimos este proyecto de reconocimiento de ley de la lengua de Cedias Argentina. Hace muchos años lo venimos reclamando. Este proyecto tuvo muchas presentaciones ya y ya pudimos lograr el año pasado la media sanción en diputados. Ya no hay vuelta atrás con eso. Así que fue un gran hito histórico para nosotros esta media sanción. Y hoy vinimos ilusionados porque pensamos que era el momento que se iba a aprobar por fin la ley de lengua de señas. Y terminó así lamentablemente. La verdad que a mí no me importan los temas políticos, si es de un grupo peronista o de Cambiemos o de lo que fuere. Pero esta situación es un daño colateral que recibimos nosotros como comunidad sorda. Porque nosotros como personas sordas estamos sufriendo un montón. Y no es solamente por el tema de la accesibilidad en lengua de señas. Nosotros desde chicos, es para las infancias, para las adolescencias, para los adultos sordos, que toda la vida sufrimos falta de accesibilidad en un montón de ámbitos. Entonces, ahora decidieron suspenderlo. Y todavía permiten esta opresión hacia nosotros. ¿Les sorprendió lo que ocurrió hoy? ¿Tenían el compromiso? Estas leyes siempre son muy militadas y muy conversadas para cuando llegan al recinto. ¿Se esperaban el desenlace del día de hoy? Es que la verdad esperábamos que se apruebe la ley y poder terminar con esta opresión de hace muchísimos años. Es una lengua, nuestra lengua nos da vida, nos podemos construir a través de nuestra lengua, nos da la identidad, nos da nuestra cultura, nuestro desarrollo cognitivo. Entonces, estamos esperando y nos continúan oprimiendo, nos continúan tapando. Y es un sentimiento, la verdad que sentimos que nos violan nuestros derechos. La ley de lengua de señas es una necesidad imperiosa de la comunidad sorda. Y necesitamos de su decisión para poder ejercer nuestros derechos. Hoy se trataba... Y hoy nos sacaron nuestra ilusión, nos sacaron nuestras esperanzas. Desde hace muchísimos años que venimos con esto y hoy sentimos que fracasó. Hay muchísimas asociaciones, yo también viajé, vine desde otras provincias, hay muchísimas personas que vinieron de otras provincias y pagaron desde su bolsillo los viáticos para poder estar hoy y suspendieron la sesión por un problema político. La verdad que no se entiende. No vemos que es un tema político, vemos la necesidad de la comunidad sorda. Eso es que hace muchísimos años que estamos pidiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a aprobar? Hay que terminar de dañarnos colateralmente a nosotros. Los problemas políticos se arreglen desde otro lado, pero nosotros necesitamos esto, es una necesidad. Renzo, también hoy se trataba de simplificar el trámite para el certificado único de discapacidad. Esto también entiendo que para ustedes es muy importante. Sí, obviamente, pero en realidad nuestra vida no depende del CUD. Es un tema de discapacidad, entendemos qué es eso, pero nosotros nos enfocamos en nuestra lengua, en el reconocimiento de nuestra lengua de señas argentina, que es la lengua de la comunidad sorda. Y en eso tenemos barreras nosotros. Soy ciudadano, yo soy Enzo, y como ciudadano, el sistema, el Estado, todavía estoy afuera del Estado. Me siento afuera. Muchísimas gracias.